Te voy A dar un consejo Y tú Me lo agradecerás No me quieras así corazón Que te hace daño Quiéreme un poquitito Como yo a ti No ves que a lo mejor dulce bien Soy un sueño en tu vida Y que tal vez mañana Podrás arrepentirte Oye mi consejo corazón Y tú verás que un día Sonarán las campanas De la felicidad Felicidad A dar un consejo A dar un consejo Y tú Me lo Agradecerás No me quieras así corazón Son Que te hace daño Que te hace daño Que te hace daño Y tú A dar un consejo Que te hace daño Oye mi consejo corazón Oye mi consejo corazón Y tú verás que un día Sonarán las campanas De la felicidad Sonarán las campanas Gracias.